¡Yashi! De información sobre los errores y todo lo que ha pasado estos días Este fin de semana mucha gente no puede jugar a Ark Porque por los errores que ha habido no podía jugar Pues bien, hoy se acaba el día de San Valentín Ya el evento de San Valentín se ha acabado ya Se acaba hoy Seguramente ya lo han quitado cuando veáis este vídeo O lo quitarán Y no lo van a expandir por muchos errores que han habido Y yo no entiendo como pueden alargarlo un poco más Pero claro, según dicen No pueden alargarlo más porque ya la semana que viene viene Genesis Y no quieren alargar más lo que viene siendo este evento Los errores Los errores tampoco los van a arreglar hoy Ni mañana, ni pasado, ni el otro Esta semana creo que no van a arreglar lo que vienen siendo los errores De pantallas azul Errores de Xbox En Xbox dicen que no hay dragones en ningún mapa Bueno, ni de Inunicus Ni dragones de roca Ni nada de lo que pongan huevo Este evento ha salido muy, pero muy, muy mal Después de la autorización El arc Iba muy mal Ayer por ejemplo Yo estaba jugando Y los FPS No sé qué pasaba Que bajaban cuando querían O yo qué sé Que iba muy mal Ayer estaba jugando Quería jugar Pero no podía Porque los FPS Pues Iban muy mal Les quema muy mal Iba con lagasos y todo Lo que viene siendo el juego No sé por qué Solamente me pasa ya ¿Vale? Durante todo el evento Todo el evento me ha ido bien Menos ayer Hoy no sé cómo irá Hoy no he jugado todavía Ya veremos luego Y bueno De momento No hay noticias De que vayan a arreglar Lo que viene siendo estos errores ¿Vale? Según creo yo Que esto lo van a arreglar Cuando va a salir Genesis ¿Vale? Hasta la semana que viene No se arreglarán Los pantales Salsa azules Los huevos de Wiven Dadao en derroca De Inonicus Y todos los errores Que encontréis ahora No se arreglarán Hasta La semana que viene Por lo que se ve O sea Véis estar una semana más Con errores No sé por qué Pero dicen que Les parece imposible Meter un parche ahora Porque Los de Playstation No les deja O yo que sé Que cuentos cuentan Dicen que son Los permisos Que No les dan ¿Vale? Que tienen Como un contrato O algo Yo es que De eso no entiendo Porque Yo no trabajo En la empresa No trabajo En estas empresas Así que No sé Que a qué Se referirán Pero Esperemos que Que lo solucionen Esta semana Porque si no La gente Antes de que Saga Genesis No va a jugar Nada Yo espero Que lo solucionen Y bueno Ya si Luego Mañana O un día De esto Dicen algo O lo traeré aquí En el canal ¿Vale? Si arreglan algo Lo traeré aquí En el canal Así que Si No estás suscrito Suscríbete Porque aquí Yo traigo Todas noticias De Ark Gameplays Y también Solo juego A otros juegos ¿Vale? Pero Ark Es lo principal De mi canal De momento Porque Ark Es un juego Que me gusta mucho Y siempre va a estar Aquí en el canal ¿Vale? Así que La gente Espero que os haya gustado El video Si Veis algún error O algo Me lo comenté En los comentarios Miro a ver Si hay otra gente Que se ha quejado De eso Y os explico El por qué pasa ¿Vale? Más que nada Así que la gente Si os ha gustado Dejarle un buen Me gusta Favorito Suscríbete Para más gente Y nos vemos A lo mejor Mañana O en un rato Nos vemos otra vez Voy a saber Si sacan algo más De información Si sacan algo De información Tocha Pues la traeré aquí En el canal Así que la gente Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Tracarys Tracarys Whispers her name In the east Soy Daenerys La Khaleesi Con, con, con Mi dragón Conquistaré el mundo Con mi dragón Con, con, con Conquistaré el mundo Con mi dragón Tracarys Tracarys